Bueno, y también con la llegada del calor y esta época del año, por lo menos acá y en otras partes del mundo en que no haga calor, llega también la temporada de los carnavales. Claro, febrero es como el mes, ¿no? Típico de los carnavales. Así que nos vamos directamente a Italia, tomamos contacto con nuestro corresponsal allí, Francesco Sorbeló, que nos va a contar cómo se preparan en ese país europeo. Francesco, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas ceras para ti. Buenas ceras para mí, tiene razón porque aquí son las 7 de la tarde, así que buenas tardes para vosotros. Y también con un poquito de diferencia de temperatura, porque aquí, dentro, en este momento, en este estacionamiento, donde estamos haciendo los carnavales, están 6 grados, así que hace frío. Totalmente diferente de este momento que está pasando la Argentina en este momento. Sí, estamos aquí en Taormina, que es mi pueblo, pero también es un pueblo muy famoso, muy turístico en Sicilia, aquí en el sur de Italia, en la isla, donde nosotros tenemos un carnaval muy histórico, que empezó en 1949, después de la Segunda Guerra. ¿Y qué están haciendo ahí, Francesco? Quiero mostrarles que Taormina tiene una casa pequeña, se llama Corso, Umberto, así que la gente tiene que hacer un carro a medita, medita perfetta, porque si no, no pasa todo lo arco antico que tenemos, porque Taormina también es un pueblo medievale. Aquí, por ejemplo, vemos esto, que tenemos una cosa muy particular, que mucha gente se puede también un poquito sentir mal, porque si toma un auto, un auto bastante buena, y se corta completamente, como voy a mostrar aquí, se corta completamente como si sería un cabrio, aquí tenemos Claudio, que es uno de los maestros que se preocupa de esto, si taglia la macchina por qué motivo? Si taglia por hacer la base sopra, con la legna, porque si no, no se puede hacer una base. Una estructura. Praticamente si corta l'auto, porque luego se hace esta base en materia, como si serviera una casa, una casita pequeña. Sí, claro. Como un escenario, dice El, justamente, como si serviera uno escenario, y después arriba de esta materia tenemos diferentes fases, porque si está más adelante, si está más atrás. También yo tengo mi grupo del 97, así que yo también soy un carista, uno que hace el grupo de carnevale. Ah, mira vos! Sí, yo del 97 tengo mi grupo personal de carnevale, que es lo último que lo hemos mostrado. Bueno. También el señor está poniendo del hiero en el mortigo, así que el auto no hace movimiento, porque tiene que estar bien firme, porque si no todo el movimiento de la gente que baila, y también de todas las estructuras, es un poquito difícil. Vamos adelante, Antonio, es un maestro de cartapesta, la cartapesta. Ciao, Antonio. Hola. Hola. Habla un poquito también español, porque su novio es argentino, sí. Esta siempre esta linda conexión con Italia e Argentina. La cartapesta es el papel... Sí, el papel macé. El papel macé. El papel macé. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? La primera vez se trabaja en el hambre. La hambre. La hambre. La hambre. Y después con el papel macé se pinta de blanco. Después con el papel macé se pone el papel de diario, también del diario que se compra al chiosco, se pone todo aquí, y después se pone la vernice blanca. Claro. La primera vez se pone blanca y después se pone el fondo. Claro. Y después los artistas le dan la vida. Y después el artista le da la vida con dibujos y todo esto. En este caso esto sería un mar. Se tiene que tener imaginación en este momento. Este es un mundo más fácil de imaginarlo, sí. Y ahora, para hacerme mirar algo de listo. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias. Algo de listo, por ejemplo, mira, aquí tenemos un león ya listo. Este es del grupo de Antonio, un león y un delfino. Así que directamente da nada, si llega a un resultado así final. Francesco. Puede llegar al final de este carro, que es lo que yo, dicemos, de mi equipo. Ahí está, mira. Mi equipo está aquí. Aquí tenemos Zeus, todo en papel, todo este árbol en papel, este pájaro. Y aquí tenemos también el equipo que está trabajando todo, con pegamento caliente, con... Ah, es una cosa linda que me gusta porque es muy famosa, que es el Etna, el vulcán. Ah, sí. A ver, mirá. Ahí está. El vulcán Etna, que es tocado, representa la naturaleza. Sí. Así que está el mundo de la natura, da los animales a los elementos. Sí. Ahora, Francesco, ¿para cuándo tiene que estar listo todo esto que estamos viendo, no? Porque, ¿cuándo arrancan los carnavales? Esto es domingo 11, es la fecha de salida. Domingo 11. Así que todavía falta 10 días de tiempo. Pero en el último 10 días está como la corrida final, el rush final, como se dice en inglés. Claro, porque 15 días es mucho, pero no tanto tampoco para hacer estas estructuras. Absolutamente. Ya aquí se empezó como, más o menos, se empezó como el final de diciembre. La gente empezó a hacer todo esto porque todo se hace antes, después estando la parte final donde se hace más la parte estética. Y lo lindo es que en un grupo de 20, 30, 40 personas, está gente que está pasando un poquito de todo. Que se ocupa del auto, como en este caso Claudio. Que se ocupa, por ejemplo, de la parte artística, como Marina y Benny, que son más artistas. En este caso, Benny, por ejemplo, está pagando el papel con el pegamento caliente, que es muy utilizado en carnavales, por hacer flores, hojas, de poner esto. Esto está un arco iris, esto, esto, por ejemplo, ya un pequeño resultado final de papel hecho, simplemente untos. Sí, ahora en la época, en la era de internet, es también fácil tomar idea en TikTok, en Instagram, por saber qué tipo de materiales reciclados se puede utilizar. Este también es muy bueno porque se puede utilizar también muchos materiales reciclados, como, por ejemplo, aquí, que ella es mi pareja, argentina, de Buenos Aires. Muy bien. Así que yo se está haciendo un sol. Un sol, claro. Todo con polisterolo. ¿Cómo se dice polisterolo? Ah, tergopol. Con tergopol. Tergopol se hace directamente un sol así, muy grande, se hace las ágomas. Pero se puede usar también la botella de plástica, que es un problema muy importante por el mundo, se hace como la gota. Francesco y... Aquí están puestos de auto. Francesco es maravilloso todo lo que nos estás mostrando, ¿no? Y como para ir cerrando, nosotros darnos una idea, ¿no? Un poco más del concepto de este carnaval. En total, ¿cuántas carrozas podemos decirle, o los automóviles, digamos, con los escenarios? Entonces, ¿cuántos son? Y si son, ¿cada uno representan algo distinto o cuentan una historia? Absolutamente, tiene razón. En este caso, depende siempre del año, sé cuánta gente está comprometida con el hecho del carnaval. En este caso, tenemos, este año, ocho cari. Un par de grupos más, como por ejemplo, de la escuela. Y todo eso, que ya son suficientes por Tormina, porque la calle es muy pequeña. Claro. Es un kilómetro solo de distancia, así que tiene que ser ir de vuelta. Están como más de 500 personas en Tormina, que es un pueblo de 4.500 personas, así que mucha gente está comprometida con esta fiesta. Como decía bien vos, no, no está un tema unificado. Siempre se pone un tema por la cabeza de la idea del capo del equipo, dicemos así. Siempre se pone un tema que puede tener como un sentido, un significado también por la humanidad. Por ejemplo, yo elegí la naturaleza, porque se entiende que ella comanda siempre. Es muy importante respetar la naturaleza por todo lo que estamos pasando. Dar el escaldamiento climático, dar el calentamiento climático, y dar todo lo que estamos pasando cada día, todos los días. Así que también se da un mensaje importante, se espera en el pequeño. Bueno, la verdad que nos encantó esta previa del carnaval. Entonces, seguramente en unos días estaremos en contacto nuevamente, Francesco. Así vemos todo el color por las calles. Un saludo a todo el equipo aquí, de mi escuadro, de mi equipo. Saludos a todos. Un saludo a la Argentina, buenos días a todos. Hasta pronto. Chao, Francesco. Gracias.